Peggy 7 Our journey continues. Sistemas de soporte vital activados. Sistema de genética protectora conectado. Y empaque de producción aérea atelado. Sistema de genética protectora conectada. Preventa herramienta y accesorio debe ser de extracción operativos. Secuencia de inicialización del usuario completa. Saludos chicas y chicos. Bienvenidos. Esto es Emporing Club. Vuestro club. Estamos en No Man's Sky. Iniciando la expedición 14. A ver si esta no nos pilla el toro. En español lo han llamado los liquidadores. Esto es de personal popetero. Esperen. Muy bien. Vale. ¿Qué hay que hacer? Edición 14. Localiza la nave. Vale. ¿Y esto en serio? ¿No lo puedo quitar de una forma? El botón derecho. Perfecto. Vale. Pues la nave. Esto ves. Bien. Vale. Eso lo han cambiado. Y tengo oxígeno. Y tengo oxígeno. Y tengo oxígeno. Por cierto. Tenía que empezar ya a buscar. Recursos. Eso me da carbono. Bueno. Carbono también es esto. Claro. Vale. Esto es un poco de todo. Vale. Sodio. Un bicho. Carbono. Eso igual no lo puedo quitar. No. Ya hay dos. No. Dos. Betas. Sal. Y la otra no se ve si era. Nada igual. Oxígeno. Eso puede ser oxígeno. Vamos allá. Ya. Vale. Bien. Las acciones están un poquito pesaditas ahora. Que hay que abrir el terreno. Bueno. Solo. No. La otra. Si. No se ve. Lo sostengo para no morir. Los primeros intentos. Y lo más se mata carbono para combustible. Que será esto? Carbohio no se ve. Perfecto. Bueno, esta vez tenemos la skin de robot, por lo menos algo más agradable, que un gag. Buah, que mejor error. Aquí está el ideal para poner una granza de chifre, ¿no? Bueno, ahí más. 2.500 de oxígeno, pues sí que me forró, sí. Vale, hay una atmósfera así como rojiza, ¿lo ves? La piedra normal, seguramente. Ahora tendría que sentarme en carbono. Estas plantas, por ejemplo. Estas cosas son bonitas. Vale. Aquí en algún sitio de oxígeno. ¿Me he perdido? Ahí está. Vale, esto me da carbono. Vamos a coger carbono ahora. Ya no es. Esto me da ferreita. Pero en principio me haría falta para metal. Vale. Vamos a seguir por aquí, esto me va a dar carbono también, ya viene una beta, parafina, parafina me viene bien para parar la nave. Esto de hoy viene la sal, realmente, no está, no lo que he visto, parafina 700 sal, y este otro está 400, no, esto es sal, y este 400. Vale, seguimos cociendo carbono. Un poco de ferrita. Más carbono. Ah, esto es textual estará bien, te voy a coger. Recargo botada. Recargamos. Tecnología recargada. Ok. Ok, ok. Ok. Quiero, así, aquí veo algunos solos. Ya. Gracias. Vamos, dame la palabra. Ah, bien, y no lo doy. Ya está. Voy a decir Viking en Viking. Vale, se supone que no puedo un ello, y no hay más. Ah, si este se puede, ¿y este? No. Bueno, algo de carbono concentrado me ha dado. Tengo refinería. Muy importante. No. Vale. Estamos cogiendo plantuchas. Y ahí tenemos la parafina. Larva fogosa. No sé qué es eso. No tengo nada de peces. Pero... A ver, a ver, a ver, casi. Tengo arma. No tengo nada de parades. Bueno. Como una escopeta. Se requiere guante. ¿O no? Uff, me equivoqué botón. A ver, ¿dónde está...? ¿La parafina? Ah, aquí. Será esto. Primero voy a recopar otro. A ver. Rayo de extracción. Ya está. Y ahora sí. Cambiamos. Cogemos la parafina. Como digo, algunas reparaciones adquieren parafina. No. 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 ¡Suscríbete! Vale, pero ¿está todo? Vale, pero ¿está todo? Ya está poniendo cosas en lugar de ver. Da igual, vale, acabo. Vale, eso sí te acuerdas que hay BBQ, eso no sé qué es. Vale, en serio. Vale, pues vamos a por la nave. Vale, vale, vale. 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 Vale, vale, vale. 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 ¡Vamos! 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 No sé si son limitados o si se irán saliendo. Ya no me está ahí. Vale, me sigue en el 4. Vale, se han escondido. Y vamos a explorar. ¿Dónde está la nave? Vamos a explorar por si hay algo que interesa. Sí. Está este tío. Vale. Como no sé, viking, pues... Vamos a explorar chino. Un indicador de carga a mi lazo de extracción y luego mi mochila. ¿Le doy carbono o le doy metal? Se me está llegando en lazo de extracción. Pues quiere entonces la ser perrita. Vale, quería carbono. Bueno. En fin. Vale. 270270212017. Por tanto, el siguiente es el 0217. No hay. A ver. 1702702121212020... Ah, vale. 2170. Vale. No sé qué localiza. Recursos. Recursos. Es eso. O ruinas. Recursos. Qué más. Yacimiento, ¿no? A ver. No lo he visto. Es... Desaparece. No. Con nada. Aquí no hay más nada que dar. Aquí igual hay carbono. No hay carbono. Hay un médico. Creo que es esto. No. No hay ni tres. Tiene más. Bueno, vamos. Que este tío ya me aburre. Vale. No hay más sitio donde ir, ¿no? Sí. Sí. Estos son muy duros. Acá hay un... Un post. O lo que sea esto. Mierda. Aguente. Simpático. Sí, tío. De todas formas... Un tornos. Módulos. Queda el patio. Quieto. Mierda. Me sento por detrás. No ha mordido. ¿Dónde estáis? Vale. Solo hay nanitas. Hola. ¿Quién están? ¿Aquí qué hay? Escudo. Vale. Voy a hacer módulo de vida, probablemente. Vale. Nave. Antes de volver a salir. ¿Esto se puede destruir? No. Vale, es que es esto un carrero. Sí. ¡Hujás de vuelo! No me sale un gag aquí. Comando de la bombarde de liquidadores. Alerta a todas las unidades. ¡Gresos liquidadores! ¡Gresos liquidadores! ¡Lasorio de la bombarde ha localizado una plaga repugnante que se extiende por este sector! ¡Ya me la encontró! Esta sonida de limpieza local se considera activada la bombarde rastreada y marcado en lugares de la plaga. ¡Proceptado simplemente! Como no me llaman más mejores. ¡Más! ¡Más! De estos 50 de ferrita pura. Claro, no tengo. Tengo más de refinería con discusión. Señor romántico en toca de metal. Mi ferrita pura. Pues la tendrán que dar ya ex. A ver si puedo hacerla. No. No tengo. A ver. Espera, aquí me dan. Primero mirar siempre la misión. A ver. Aquí me dan. Plasma. Vale. Hecho. Ahora me pide. Lanzate el espacio por primera vez. Lo que les ha actualizado con la brújula y disorganización. Actualización específica. Vale. Pues necesito. O sea. Polvar esta, ¿no? O sea. Necesito a ferrita pura. A ver. Un uno de escudo. Un uno de escudo. Un ferrita normal. En la nave no hay nada, ¿no? Vale. Vale. Esto vamos a ver. Sello y placa. Sello que se hacía con carbono. Eso es. Y la placa con ferrita. El cual esto lo puedo reparar ahí. Y esto puedo reparar. La grasa de hidrófeno. Y me falta la ferrita pura. A ver dónde la saco. Ah, se va más fluido. No te puedo usar que pesa. Pero bueno. Vale. ¿Cuánto hay? Hecho. Ya he hecho. Adentro. Toquemos el cobre. Y lo hacemos. En el resto podemos despegar ya. Vamos a ver qué es lo siguiente que hay que hacer. Dejar a este nuevo sistema. Porque ahora hay que hacer combustible. Unos cuatro combustible tengo. Matar horrores. Me falta uno. Cierrar a la zona de lanzamiento. Y pulgar el sitio. Vale. Pues ahora mismo habrá un aplauso cuando vayamos. Vamos a ver primero nuestro traje A ver que hay Esto Esto fuera La mordita Esto lo necesito Esto lo convierto Lo convierto Esto es En principio está Ahora mismo nada Falta Esto Esto para refinería Y ahora está Vamos sistema Más avariado No No Y no Esperamos Vale Logro completado Cambiamos Esto lo cobramos Y ahora que me dice Ah que todo va a hacer el hiperturbo Microprocesadores Microprocesadores Nanotubos Lab Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Tres Cuatro Cuatro componentes Haco Tres Tres Apartanos Tres Tres Alcinco Y liegt Tres Un Tres 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 ái Tres Tres Puede ser hoy, otra vez, ahora, lo genio y repugnante, cobre fósforo y sodio, lo genio y repugnante. El cobre de fósforo, los dos me harían falta, fósforo para el arma, deja de gastar carbono. Vamos a ir para allá. Ahí está la estación. A ver si puedo trazar por aquí. Vale, sé que tipo de ruina es, es la que tiene los baules. Y vendrán los drones. Vale, salí. A ver qué faltaba. Dos de carbono, una mordida de circuitos. Tengo los cinco. Tengo el hiperturbo. Vale. ¿Qué es todo lo que está abarcando? Ah, igual tengo que hacer combustible. Sí. Vale. Tengo el 25%, debería ser tres más. Tres más de... Tres más de... Tres más de ferreita. Tres más de ferreita. Tres más de ferreita. Tres más de ferreita. Si te busquen muy lejos, con sólo el 25% de combustible, no nos vamos allá. A ver, vamos a ver. esto ya está hecho, yo quiero el nuevo sistema, o sea, da igual cual pues tenemos este pone agua agua es azul voy a ir hasta aquí, pues ya voy a poniendo un salto voy pero la nave no está mal no es fea poco cúbica, pero bueno la nave no está mal la nave no está mal vale, no lo he llevado el oro estará completo ahí está ahora a ver, que otros logros hay que hacer esto es para compensar vale, me da para hacer la base lo mejor de los propulsores lo mejor de los propulsores ahora te voy a matar un error biológico antes de llegar a la primera zona del lanzamiento vale vamos a colocar lo que me ha dado esto será para ahorrar el despegue vale voy a poner aquí esto lo voy a cambiar de sitio bueno ah, espera, espera, espera esto que me hace a ver, quieto ahí me lo decía vale menos 17 al coste si lo pongo aquí me hace menos 34 vale, me sirve vale esto lo puedo recargar esto lo voy a dejar aquí los propulsores lo voy a poner aquí el turbo me ha quedado al 5% vale me ha quedado al 5% vale por ahora se me vale esto lo necesito pirita y tree tip vale eso voy a repostar claro pero te llevo repostado en salir ahora lo mío y más tengo esto para nada eso lo necesito fósforos para nada y más esta vale a ver donde que ir este planeta los antiguos carnecaptos progenios repugnantes cobre se pone pirita pirita me viene del ojo como combustible bueno pues ahí tenemos que recoger las materias que nos faltan polvo de ferrita la pirita más cobre bueno de combustible 20% bueno 20% bueno vamos a actualizar hay que buscar la zona bueno, vamos a actualizar hay que buscar la zona Hay dos casas a la izquierda. Vamos, pa' ahí, por eso. ¿Quedo? ¿Me muestro yo? Vaya, voy a militarizar sin querer. Bueno, ya que estamos. Ahí vamos andando. Vale, otro olor. 600... Va a ser lo que habíamos visto. Esto me da carbono. A ver si vamos de aquí. Ahora. Sí. Sí. No. 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 Este va a ser. Este va a ser una zona contaminada solamente. Este va a ser una zona contaminada solamente. Gracias. Gracias. Vale. Vamos a ir a grabar aquí. Entramos Entramos Por detrás. Por detrás. Vamos. Recarga. A ver si dan un arma mejor. No me dice que tenía que coger. Tengo alguien a mi espalda. No. Creo que todos esos bichos no tenía que abandonarlos. Pero bueno. Tallas colaterales. Que me han picado. ¿Sei tú? No. 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 ordenador 73020 para trabajar esto está resuelto esto está resuelto con la infestación tengo que hacer el lugar de plaga llega al sitio de purga la progenia a la nave y i No, 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 no. No hay huevos. Ahí está. Igual es acabar con estos dos mierdas. Acá, no joder. Qué manía de crearse esa munición. ¿Vale? ¿Qué onda? Bueno, esta otra vez se ha dicho, se ve ahí, voy a matarlo, gracias a este. ¿Quedan más? Ah, espera, que ahí hay otra cosa. ¿Logar de plaga? ¡Siete horas! ¿Qué está costando? Voy a abrir aquí. Qué bonitiones. Meto ferreta. 12 minutos. No, 12 segundos. Vamos a subir arriba. 10 segundos. Nuestra velocidad. Escudo. Coordenadas. Nuestra velocidad. Arriba. 2,000 cuarteras. Vale, ahora estoy en un minuto. 2 segundos. 2 segundos. Llego. Vale, está la base. Hay un lago. Montaña. Es en la montaña. Es en la montaña, para accesar. Ahí está la base. Vale. Realizaremos aquí arriba, si puedo. Estoy viendo que esto va a ser un arcofónico. Aquí. Vale. A ver si puedo utilizar. Vale. Vale. Sí, hay huevos. Vale. Ustedes. Mara mía, dónde viene esta viejaja. Vale es que he... Dele quehala es un parlo. Cuidado. ¿Dónde está? ¿Cuánto había hirido este bicho? Ahora muerto. Yo estaba bien porque está el techo y no puedo moverdear. Vale, vamos a eliminar el resto. Creo que está ya. ¿Qué sitio tenemos? Podemos coger unos huevos. Tendría que vaciar el granario. Vamos a salir. Vamos, aquí hay unos... No se ha vuelto a salir. Vamos, aquí hay unos huevos. A ver qué me dice. Bueno, sigue. Activa. Testamento del liquidador 3813G de la Vanguardia. Una vez fui como tú, un simple limpiador, siguiendo los pasos de las valientes unidades de la Vanguardia que se lanzaron al corazón de los repugnantes nidos. Me encogí de miedo, con temor de hacer mi tarea, centinelas, basta, por horrores indescriptibles. Pensé que me abrumaría y, sin embargo, aquí estoy y como yo, tú también alcanzarás. Echa tu parte y también seguirás los indicadores hacia la gloria. Vale, no está hecho. No se puede coger nada. Aquí sí. Listo, municiones. Vale, ahí van algunas. ¿Y qué hay? Dime esos auxilios. A ver si hay un poco más. Eh. ¿No se puede destruir ahora o qué? No. No, ahora no se puede destruir. Pues hay algo alta rueda. Lo odio también. Me ca explicaré ahí. Ah ya. Es... Bueno, hubo eso normal, eh. Me pico. 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 Pues, bueno, ahí está. En la zona zona de, eh, ¿Qué tal? Madre mía, que bichos más horribles, a ver, esto fuera, fuera, esto o lo uso o lo quito de nada. Claro, ahora tengo que mejorar lo que pensas, a ver este, ingresador de proyectiles, un resonador en panel que no puedo hacerlo, aquí en una estación, bueno es que me de la receta, claro. Esto que me da huecos. Huecos. ¿Qué había que hacer? A ver, ¿qué me da? Nada. Nada. En la nave está esto. Vale. Vale, ahí me salgo. Vale, tengo esto. Me matan los pies. Vale. Ahora, ¿qué hay que hacer? Esto. Multiherramienta mejorada. Eso. ¿Me lo mejoro directamente? No. Ahora, esto se encuentra el BQ, que hacía falta. Esto. Voy a montar el soporte vital. Ahora, esto es la aproximación y todo. Vale. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Proceso de liquidación. Vale, hay que liquidar más. O sea, te voy a llegar. Me ha ido a la vanguardia. No jajajajajaja. Por lo menos que el proyecto contribuye. Objetivo, parte de recompensa, selecciona trasfloros. Este es el opcional, creo Si no me equivoco A ver ¿Dónde está la especie? Aquí Sí, este es el opcional Hay que seguir matando purbas Pero ya he completado la fase 1 Vale, pues el opcional Lo seguiremos haciendo Buscaré los elementos que me hacen falta Más que creo Es objetivo de comunidad Vale Pero la fase 1 Y la fase 2 Que me dice Seguramente me vaya de aquí Sí, segunda razón en el aspecto Pues nos quedaremos algo en el planeta Voy a coger Para que me dejen ir a la rata Nos vamos a quedar todavía en el planeta Seguiremos Pues claro Esto lo mismo es otro planeta No tiene por qué seca que este A ver No me he enseñado Seca de pa y no me he de pa Tendría que ir a la espacio Para verlo Aquí no me he negado una marca Pues eso Me quedaré farmeando en el planeta Para conseguir más cosas Y los suministros que me hacen falta Esto lo ordenaré Si es que no tengo Carbono tengo Ferita me haría falta esta El polvo Parafina tengo Esto tengo Tendría que hacer el combustible Carbono me falta Carbono plus Tendría que hacerlo Cobalto Metal cromático tengo poco El cobre ya lo convertí ¿No? Sí Pues me quedaré a farmear cobre Y polvo de ferrita un poco Y mataré un par de progenies más O dos o tres progenies más Y listo Así que sin más Me despido Y hasta otra Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!